Varano Argus, peligroso, inteligente, hermoso y sí, puede herarse tu mascota. Como siempre, antes de empezar, recuerda adquirir ejemplares creados en cautiverio y checar las legalidades de tu país. Los varanos son para gente del hobby expertos. Debido a su inteligencia, los machos son más grandes llegando a medir hasta un metro y medio y a estos les encanta comer y puedes aprovechar esto para entrenarlos. Estos ejemplares requieren mucho tiempo y socialización y aún así yo nunca bajaría la guardia. Su recinto debe ser enorme e incluso deberás de proveer de una altura considerable ya que suelen pararse en dos patas. Necesitará sustrato profundo en donde pueden enterrarse, guaridas como troncos huecos, fuentes de calor, luz UVB, una fuente de agua en donde pueden entrar y salir cómodamente y desde luego su dieta es carnívora. Insectos, carnes magras, roedores, aves, la variedad es clave como siempre y como dije, a estos les encanta comer así que cuidado con la obesidad. Por favor, haz mucha investigación. Considerando todo esto, al varano Argus le daremos una calificación de 2 de 10. Y hoy sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.